Música 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 Tengo una novia que quita la ronquilla Tengo una novia que quita la cadena Tengo una novia que quita la cabina Todas me gustan porque me quitan las penas Hay una negra que no va a poder robar Y en la que tengo hay esa mano larga Ayer tarde que un día se ve la brisita Saco la pata me la siento con la espalda Pero hay algunas que son bastante rabiosas Alimentados con riscos y patadas Y como no me siento una risco tarde Ope la tengo que la pantera de mar Pero cualquier vez se escucha de hierba Que se la sustituya no es para los hermanos Esos son los chiles que llevo con mi negrita Que llengan la boca me debe estar esperando Pero cualquier vez que se escucha de hierba Y si la chile te toca a los hermanos Esos son los chiles que llevo con mi negrita Que llengan la razón y la verdad que se la muestra Pero hay algunas que son que son bastante rabiosas A mí me han dado los riscos y patadas Y como no he sido muy importante Ope la tengo que la bastante robada Pero cualquier vez se escucha de hierba Que se la sustituya no está dando a los hermanos Esos son los chiles que llevo con mi negrita Que llengan la razón y me debe estar esperando Pero cualquier vez se te二umi a la izquierda Y si la sustituya no está dado en tando Esos son los chiles que llevo con mi negrita Que llengan la razón y me debe estar esperando Pero cualquier vez se suele Gracias.